Me había adentrado bastante en la selva cuando una forma horrible saltó delante de mí y se agazapó entre los árboles. De momento no supe exactamente de qué se trataba, pero no tardó en asomar y plantarse frente a mí. Era un hombre vestido de harapos. La barba le llegaba hasta la cintura y los largos cabellos le caían por la espalda. Parecía tan aterrado como yo. Soy el pobre Bengún y no he hablado con nadie en tres años. ¿Es que naufragaste? Me abandonó un buque en la isla, pero soy rico y tú te alegrarás de conocerme. Dime, ese barco fondeado en la ensenada, ¿no es el de Flynn? No, el viejo Flynn murió, pero por desgracia para nosotros hay algunos de sus hombres a bordo. También uno con una sola pierna. ¿Silver? Sí, así se llamaba. Yo había navegado con ellos, pero tú no le dirás a Silver que yo estoy aquí, porque me mataría. No temas, Gunn. El caballero Trelovni te protegerá. Dile que me defienda y le das un pellizco de mi parte. Ya comprenderá. Pero ¿cómo podré volver con mis amigos? Los piratas tienen los botes. Construí una pequeña embarcación. Está escondida junto a las rocas blancas de la ensenada. Puedes utilizarla. Oye, Gunn. Es un cañonazo. Creo que ha empezado la lucha. Comenzamos a correr entre los árboles mientras los disparos se repetían. Cuando llegamos a la vista de la ensenada, vi que en nuestra goleta ondeaba la bandera negra de los piratas. Se han apoderado del buque. Pero mira allí, muchacho. La bandera del rey. Ben Gunn me señalaba por entre los árboles un fortín de madera rodeado por una empalizada de gruesos troncos. Sus amigos se han refugiado en el reducto del viejo Flynn. Vamos allí con ellos. No, no estoy tan loco, Jim. Les disparan desde la goleta y se oye fuego de mosquetería. Les están atacando también por tierra. No estoy tan loco, Jim. Cuando quieras hablar conmigo, me encontrarás en el mismo sitio que hoy. Me fui acercando al fortín con toda suerte de precauciones. Pero hasta que en el crepúsculo cesó el ataque, no pude saltar la empalizada. ¡Doctor Libes, sí! ¡Capitán Esmole! ¡Es Jim! ¡Muchacho! ¡Qué alegría! ¿Cómo nos encontraste? Gracias a un amigo que descubrí en la isla. Se llama Ben Gunn. Ya hablaremos luego de él. Toma un arma y empieza la guardia, Jim. Bien. Hemos tenido un muerto y necesitamos centinelas. ¡Oh, sí, señor! ¡Podéis confiar en mí! Durante tu ausencia dejamos el barco que ha quedado en manos de Israel Hans, el timonel. Decidimos que este era un punto más seguro para defendernos. Me relevaron a medianoche. Aún me quedó tiempo para dormir hasta que por la mañana me despertaron las voces de mis compañeros. ¡No disparéis! ¡Alguien se acerca con bandera de parlamento! ¡Es el propio Silver! Yo hablaré con él. El capitán Esmole se adelantó hasta el exterior de la estacada, donde Silver aguardaba con su bandera blanca. ¿Podríais invitarme a entrar y tomar asiento? No tenemos asientos para los rebeldes y piratas. Me sentaré en el suelo, pero espero que después alguien me ayude a levantarme. He venido en nombre de esos pobretes que me han nombrado su capitán después de la deserción de usted. Nos figuramos que vos y vuestros amigos querréis salvar las vidas. Ellos será muy fácil si nos dais el mapa del tesoro. Mi respuesta es esta. Si os presentáis todos desarmados, os conduciré prisioneros a Inglaterra para que se os juzgue por el delito de rebelión. ¡Con que fuera de aquí! Dadme la mano para levantarme. ¡Yo no! Tuvo que arrastrarse hasta que encontró un punto de apoyo y pudo erguirse con su muleta. Antes de poco aplastaré este fortín. Todo el mundo a sus puestos. No tardarán en atacarnos. El capitán Esmole tenía razón. Pronto las primeras balas de los piratas se clavaron en la madera del fortín. ¡Allí están! ¿Pretenden escalar la empalizada? ¡Apuntad bien, caballero! ¡Carga nuestras armas, Jim! Los disparos se multiplicaban y los gritos de los asaltantes se oían cada vez más próximos. Algunos dieron la vuelta a la casa complicando nuestra situación. ¡Afuera, muchachos! ¡A pelear a campo abierto! ¡Machetes! Siguiendo la orden del capitán Esmole, empuñamos nuestros machetes y salimos al exterior. Nuevos atacantes se encaramaban en la estacada. ¡Disparad contra estos! Los vi retroceder y caer con una maldición en los labios. La lucha prosiguió encarnizada hasta que logramos rechazarles. A lo lejos, entre los árboles, huían los últimos piratas. ¡Les hemos dado una lección! ¡Y te has portado como un hombre, Jim! En nuestro recinto habían quedado muertos varios amotinados. También nosotros habíamos tenido bajas. Uno de nuestros marineros halló la muerte en la lucha. Y al entrar en la casa, vi que el doctor estaba asistiendo a nuestro capitán. Una herida en la pierna y la clavícula rota. Tendríais que permanecer varios días sin moveros. En nuestra situación será imposible, doctor. Estábamos exhaustos. Había un gran silencio en el recinto. De súbito, al ver que nadie se fijaba en mí, se me ocurrió un plan audaz. Una verdadera locura para un muchacho como yo. Cogí dos pistolas con sus municiones. Después, sigilosamente, me deslicé al exterior y salté la empalizada. Al anochecer navegaba quedamente por la ensenada en el pequeño bote de Ben Gumi. Procuraba no ser descubierto por los piratas a quienes veía en la orilla cantando alrededor de una hoguera. La goleta oscilaba alrededor del ancla. Un gran resplandor salía del ventanal de popa y al acercarme oí las voces de dos borrachos discutiendo. La nave se veía desierta. Cuando estuve junto a ella, asomé un momento por el alféizar de popa. En la cámara de los oficiales, entre botellas vacías, el timonel Israel Hans y un marino rodaban por el suelo, armados con puñales, en una lucha a muerte. Seguí bogando hasta la amarra. Mi primera intención era cortarla y dejar que la marea se llevara la goleta hasta estrellarla. Fui cortando los cabos, pero al partirse el último, resbalé del bote y quedé colgando de la cuerda. Entonces decidí encaramarme a la nave. Cuando salté sobre cubierta, la goleta se hallaba silenciosa. Me acerqué cauteloso al alcázar y vi que los dos borrachos yacían inermes. El marinero estaba muerto, pero el timonel aún respiraba. Soy Jim Hawking y he venido a tomar posesión del buque. Me estoy muriendo. Si pudiera beber un poco de aguardiente... Encontré una botella llena echada en el suelo y se la di para que bebiera. Gracias, Capitán Hawking. ¿Qué piensas hacer? No hay nadie a bordo. El reflujo nos arrastraba. Quedaban un par de velas izadas que el viento hacía estremecer. Cuando hube arriado la bandera negra de los piratas, me puse al timón e Israel Hans empezó a gritarme sus instrucciones. Cuidado, Capitán. Nos vamos contra los arrecifes. ¡Vira, estribor! Eso es. Y ahora un poco a babor. Muy bien, Jim. Nos hemos salvado, pero estamos en mar abierto. La goleta no volverá a poder de los amotinados. En el mapa de la isla vi dibujado una cala en el norte. Allí debemos ir. Lo que tú quieras, Capitán Hawking. ¡Buen aguardiente! ¡Vira hacia el norte! Así llegamos hasta la mañana siguiente en que dimos vista a la cala norte. Israel Hans siguió dirigiendo las maniobras hasta que hubimos traspuesto la entrada de la cala. Entonces abandonó su actitud postrada y avanzó hacia mí con una daga en la diestra. Capitán Jim Hawking. ¡Ha llegado la hora del relé!